¡Hey! Vamos todos juntos, vamos todos a bailar Agarren su pareja, no la tienen que soltar Vamos todos juntos, vamos todos a gozar Porque ese baile acaba de comenzar Todos a la vista, vamos a bailar Todos juntos, vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya Esto es el ritmo de la esencia musical Todos a la vista, vamos a bailar Todos juntos, vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya Esto es el ritmo de la esencia musical ¡Hey! 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 Vamos todos juntos, vamos todos a bailar Agarren su pareja, no la tienen que soltar Vamos todos juntos, vamos todos a gozar Porque ese baile acaba de comenzar Todos a la vista, vamos a bailar Todos juntos, vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya Esto es el ritmo de la esencia musical Todos a la vista, vamos a bailar Todos juntos, vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya Esto es el ritmo de la esencia musical Y a nombre del sentimiento joven Les damos las gracias a toda la gente que nos ha apoyado Y en especial al señor Euladio Y a Producciones TV Desde Lomas de Vinasco Álamo, Veracruz Subtitulado por J route Todos a la pista vamos a bailar, todos juntos vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya, y esto es el ritmo de la esencia musical Todos a la pista vamos a bailar, todos juntos vamos a darle emoción Porque el sentimiento está tocando ya, y esto es el ritmo de la esencia musical Música Si porque piensas que eres bonita piensas que te voy a robar Siempre me dices voy a pensarlo y la respuesta nunca me das Siempre me dices voy a pensarlo y la respuesta nunca me das Las pocas veces que estoy contigo, cosas bonitas me dices tú Las pocas veces que estoy contigo, cosas bonitas me dices tú Son palabritas que nada es cierto, pura esperanza que tú me das Son palabritas que nada es cierto, pura esperanza que tú me das Dímelo, dímelo por favor, que si algún día tendré tu amor Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Si porque piensas que eres bonita, piensas que te voy a rogar Si porque piensas que eres bonita, piensas que te voy a rogar Siempre me dices voy a pensarlo y la respuesta nunca me das Siempre me dices voy a pensarlo y la respuesta nunca me das Las pocas veces que estoy contigo, cosas bonitas me dices tú Las pocas veces que estoy contigo, cosas bonitas me dices tú Son palabritas que nada es cierto, pura esperanza que tú me das Son palabritas que nada es cierto, pura esperanza que tú me das Dímelo, dímelo por favor, que si algún día tendré tu amor Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tenga paciencia y en su momento se llegará Nomás me dices tú Y en su momento se llegará Nomás me dices movimiento Bueno, vamos a 모�ص ¡Gracias! 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 ¡Gracias!